El diálogo, claro que lo necesitamos. Necesitamos una Asamblea Nacional que se ponga las pilas. A veces, Kiko, nosotros hemos cometido errores. Con Rafael Ramírez cometimos un error, Garrafal, y no vayas a creer que no lo discutimos en su momento. Pero como nosotros hemos sido tan atacados, a veces sale la llamada solidaridad automática. Y por allá, en la Asamblea Nacional, que nos tocó a nosotros tener mayoría, la oposición sacó un conjunto de denuncias contra Rafael Ramírez. Y nosotros, por solidaridad automática, protegimos a Rafael Ramírez. Y resulta que después, al pasar el tiempo, nos dimos cuenta que todas esas denuncias eran verdad. Que Rafael Ramírez encabezaba una mafia de ladrones, de saqueadores de PDVSA. Que son causantes de la desinversión y del robo de miles de millones. Rafael Ramírez es un hombre multimillonario. Ahora está protegido bajo el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos lo protege. Y lo tiene en un palacete. Vive como un rey en un palacete en Italia. Son errores que cometimos. Y que tenemos que aceptar de cara al sol, de cara a la verdad, de cara a la vida. Y que algún día tenemos que contar y decirle a la gente. Yo creo que una nueva Asamblea Nacional no puede cometer más ese error. Y la Asamblea Nacional debe activar todos los mecanismos de interpelación. Para interpelar a los ministros, a los viceministros, a los presidentes de empresas públicas. Meterle el dedo en la llaga. Y si hay un voto de censura para sacar a un ministro, que lo hagan. Yo creo profundamente en eso. Esa sería la mayor ayuda que podría hacer una Asamblea Nacional con mayoría bolivariana para el presidente Maduro. Yo se lo pido. Desde ya. Y si tienen que hacer una investigación contra mí, porque yo he cometido tal cosa, que lo hagan también. Bien, Venezuela necesita la mayor transparencia. Pero lo que es bueno, como dicen, la salsa que es buena para pava es buena para el pavo. Lo que es bueno para investigar los robos de Guaidó a monómeros, a cirgos, también debe ser bueno para investigar las corruptelas rojas, rojitas que andan por ahí escondidas y escarapeladas.